A mis espaldas el polo sanitario que está comprendido entre el hospital Rawson, el nuevo hospital San Roque y el hospital de niños. Nos vamos muy cerquita de aquí hacia el hospital militar donde está la sede de Aterim, los especialistas en nefrología para hablar con la doctora Marcela Munizaga y le preguntamos en la problemática del relleno, ¿hay vuelta atrás? Sí, existen patologías y de hecho las patologías más comunes como es la hipertensión y la diabetes en las que el control estricto sea de la presión arterial, del control de la glucosa, de cuestiones de costumbres alimenticias va a ser la actividad física, la corrección de todas esas cuestiones va a ser que el paciente se mantenga o por lo menos que la progresión de la enfermedad se lentesca de manera tal que no tengamos esta caída brusca que vos me estás planteando. Por supuesto existen situaciones en las que uno puede cambiar la historia, digamos así, o por lo menos hacer que la progresión de la enfermedad sea más lenta si uno va modificando situaciones antes de que aparezcan y que no haya retroceso ante eso. Quizá la pregunta que te haga, me estoy inmiscuyendo en otra especialidad, pero en hipertensión, diabetes digo, ¿hay algo que me permita volver atrás del riñón o el riñón cuando se daña, se daña? En realidad, hablando de la diabetes en este caso, que bueno... Visto porque empiezan células madre, una cosa que se hace en China, otra que se hace en Brasil una agüita que me dijeron que la toman no sé quién. Lo importante es saber que son patologías que son prevenibles las complicaciones Entonces uno se adelanta a evitar las complicaciones diciendo esto principalmente el buen control lucídico va a ser en los pacientes diabéticos que las complicaciones renales no aparezcan o que si aparecen sean manifestaciones leves o manejables Entonces es muy importante esto que decís, el tema de adelantarnos y de que el paciente tome conciencia de que él puede haciendo un correcto tratamiento y un control principalmente de la glucemia en el caso de los diabéticos prevenir muchas complicaciones entre las que se encuentran las renales. Si hablamos de hipertensión y diabetes, ¿las enfermedades propias del riñón y qué otra nos llevan a diálisis? La clomerulonefritis como enfermedades propias del riñón sería la tercer causa luego de la diabetes y la hipertensión Luego uno ve listiasis renal, patologías obstructivas en el caso de los hombres con cuestiones prostáticas o lesiones vesicales, también el consumo de drogas principalmente antiinflamatorios Claro, los medicamentos que arruinan el riñón ¡Suscríbete al canal!